muy muy buenas mi gente y seguimos con los contenidos acá del canal y bueno ya tocaba hablar yo se los debía lo sé aunque en esta ocasión pues no va a ser un vídeo quizás muy muy largo debido a que la más reciente actualización del de la software 1 en pc que es la 1.1.2 ya se encuentra desde hace 1 2 2 días 2 3 2 o 3 días ya habilitada para tanto bueno para los usuarios de pc en steam y si bien la cantidad de novedades que trae esta actualización es mucho menor que las otras ojo muy importante esto no es un hot fits esto viene siendo una actualización como tal es perfecto vamos a eso es importantísimo tenerlo claro ya que bueno fácilmente es fácil confundirse no por la cantidad por la poquita cantidad de cosas que trae este update pero bueno vamos a estar hablando sobre ello con más detalle en este nuevo vídeo de hoy chicos así que vamos allá muy muy bien mi gente seguimos con el contenido en esta ocasión del de las of us part 1 en pc como es de costumbre bueno ustedes me siguen pidiendo estos contenidos y yo con mucho gusto les complazco dándole lo que son las últimas noticias no con cada parche que sale el último parche que había salido de este juego creo que fue por allá en julio si mal no recuerdo no creo que a finales de julio fue la última vez que supimos algo de este juego y lo cierto lo cierto es que hoy la experiencia quizás no no llegará quizás a ser la ideal con este juego no para las expectativas que estuvo levantando los usuarios de pc pero lo que sí es cierto decir hay que ser justos y es que el juego ha mejorado bastante es mucho más jugable que en las primeras versiones esto no solamente lo comento yo lo comenta gran parte de la comunidad que oye a pesar de que el juego todavía tiene ahí un pequeño talón de aquiles con el tema de la carga de los shaders y todavía todavía la carga la carga de los shaders sigue siendo el mayor quizás el mayor problema que tiene este juego lo cierto es que este título en vez en pc en la versión de pc no debió de haber salido en la fecha que salió claramente con cada actualización que sale nos vamos dando cuenta de que este juego salió totalmente roto en pc son la gran cantidad de problemas que este juego tiene tanto en los menús tanto en el gameplay tanto en el hot o sea ustedes me entienden todo eso son cosas que en un juego de buena calidad de hoy en día nosotros la damos por hecho o sea la damos prácticamente por hecho son cosas que decimos que bueno eso no debería de pasar en el menú o sea en fin son un sinfín de cosas que no deberían de pasar deberían de ser estándar que funcionasen bien pero en el de las ojos por uno empecé fue todo lo opuesto y con esta actualización aunque como digo es mucho más pequeña que las demás de hecho dos suscriptores o creo que más de dos me estuvieron dejando comentarios sobre y vas a hablar del nuevo parche y oye y vas el vídeo de esto porque como es tan pequeñito el parche no trae tantas cosas quizás no así que no se preocupen ya estamos aquí haciendo el vídeo yo les complazco y vamos a irnos a fondo con los detalles de este nuevo parche aquí vemos la actualización es bueno lo que es el post no oficial en twitter o ex bueno no sé no sé todavía no me he acostumbrado a llamarle a esta red social ex me parece un poco un poco genérico pero bueno no pasa nada y nos vamos entonces a lo que es el statement que dice el parche 1.1.2 ahora está disponible en pc se encarga de corregir algunas algunos inconvenientes visuales y arreglar la experiencia de algunas características si nos vamos entonces a lo que es el foro oficial de naudy doc en este caso podemos ver todo el traducido ya el español gracias a la herramienta de google aquí vemos dicen los detalles que son estos se mejoró la mezcla de terreno y efectos ambientales terrestres como barrio o escombros y más a lo largo del juego o sea que han trabajado un poco en lo que son las texturas y lo que son los efectos ya de ambiente no bueno está bien es una corrección oye que se agradece bastante y realmente es como digo he notado que mucha gente ya me está comentando sobre el juego sobre que el juego va mejor una vez que ya superas el tema de la carga de los shaders que como digo es el mayor problema de este juego todavía un problema que no creo que ya se vaya a solucionar yo creo que esto es algo bastante arraigado a lo que es el código del juego no creo que es complicado ya corregir el tema de la carga de los shaders porque lo digo bueno pues muy sencillo porque ya hemos pasado como algunas 7 8 10 actualizaciones desde que el juego salió y no hemos visto que el tema de la carga de los shaders haya variado o sea se mantiene igual y en algunas actualizaciones incluso peor para algunos usuarios aunque si es cierto es cierto es justo decir más bien que el juego se mueve mucho mejor ahora el tema de los frames por segundo es mucho más estable y realmente hay una gran cantidad de usuarios que está contento actualmente por cómo va el juego como digo yo sigo diciendo que el juego debe ser una experiencia muchísimo mejor para un precio de 60 o 70 dólares que fue lo que costó el juego o más de 90 para las ediciones especiales debido a ser una experiencia muchísimo más pulida y las consecuencias de haber lanzado un juego totalmente roto las estamos viendo ahora mucha gente ha hecho la devolución del juego mucha gente ya lo ha desinstalado mucha gente no piensa volver a él en fin un auténtico desastre y a pesar de eso el juego ha vendido bastante bien o sea en naudidoc incluso hace unos meses hizo unos comentarios en los cuales decían que estaban contentos por como con el desempeño en ventas que estaba teniendo el de las fósforos por uno empecé algo que demuestra una vez más que la gente muchas veces compre estos productos por inercia o son bastante conformistas en cómo van juego por el cual han pagado 60 o 70 dólares yo en ese punto soy muy exigente con los juegos empecé un vídeo deseo el mejor rendimiento de los juegos yo soy muy demasiado puñetero con eso demasiado detallista y creo que muchos de ustedes que ya me conocen un poquito mejor no por los vídeos que he hecho los streams que hago tanto en trovo twitch y kick ya se habrían dado cuenta de que sólo se tiene un poquito ahí exigente por cómo van los juegos vamos a seguir con la lista de colecciones no de novedades se han corregido varios errores en el juego en el menú en la traducción de texto a voz se ha corregido un problema en que provocaba que la resistencia del disparador adaptativo del mando inalámbrico dual sense dejara de funcionar si también se mantenía presionado el botón triángulo una locura total sea como se va a desactivar esa función por tú tener dos botones presionados es lo que le digo sea o sea este juego con este juego fallan cosas o fallaban cosas porque algunas cosas ya se han corregido y fallaban cosas que no debían de fallar en un juego o sea que son cosas que ya tú das por sentado en un juego en este no en este falla ocurren te te jode la la en la experiencia de juego no eso es lo que digo o sea es una locura total lo que pasa de este juego salió a trizas a pedazos y como digo como vuelvo y digo disculpen que sea tan canzón con esto no debió de salir así el de la software uno empecé ha sido uno de los en cuanto en cuanto es la la satisfacción del usuario ha sido uno de los peores lanzamientos en cuanto a lo que es la experiencia de usuario en términos comerciales según los datos recientes de edad de naury doc pues ya sabemos que el juego ha vendido bastante bien pero en lo que es el recibimiento la permanencia de los usuarios en este ya es muy pobre yo me imagino que ahora mismo habrá muy poquita gente jugando esto en este y me gustaría el mes team debe quizás lo hagamos a final de este vídeo para ver que tanta gente lo está jugando me da bastante curiosidad no vamos a ver vamos a ver a lo mejor me equivoqué a lo mejor hay mucha gente jugando lo seguimos acá y en las afueras bueno aquí aquí hay otra cosa con el mando se ha corregido un problema que provocaba que la resistencia del no 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 ya ya eso lo leímos en las afueras se ha cogido un problema que provocaba que la velocidad del foco aumentará al reproducir velocidades de fotogramas altas estación de autobuses se ha corregido un problema de vibración de la cámara que podría producirse al atravesar el autobús o sea que son cosas que como les digo mi gente son cosas que se dan por sentado que no deberían de pasar en un juego y sin embargo aquí sucede con lo que es el portal de la sofás part 1 y estos son mejoras en les vijan esto está traducido literal por el traductor de google chicos recuerden móvil se corrigió un problema de física con una cabeza de maniquí que podría bloquear la progresión del jugador oigan esto al ejecutar el juego a altas velocidades de fotogramas nosotros en audio w la papa y don galaxy que son los responsables del port empecé aquí están ya la típica típico cierre no de publicación vámonos entonces chicos vamos a ver si si nos vamos a este bueno vámonos steam de hecho en steam vamos a ver las opiniones más recientes que como digo han sido buenas en lo que es la percepción del jugador ante este juego ha mejorado bastante y si nos vamos entonces este índice lo siguiente uno de los mejores juegos que existen esto es del 23 de agosto que fue cuando se puso en circulación este esta nueva actualización y dice acá el esconde 83 dice gran juego de acción con muy buena historia dice aquí hola 19 horas bulliando shaders board este obviamente lo adquirió de manera gratuita en este juego pero está exagerando un poco obviamente pero nos deja saber que el juego todavía tiene problemas con los shaders this game is passing me lo pasé en su momento empecé 4 pues me gustó me lo pillé para pc de salida y fue nefasto el estado del juego pero el otro día lo que porque lo censuran para ver qué tal se veía con mi nueva 490 y solo tenía hecho hasta donde el contrabandista del principio llegué hasta la emboscada de pittsburg vaya enganche pero es que los gráficos son brutales ahora mismo el juego va estupendamente ahora sólo sólo falta que salga de las of us parte 2 para pc y bueno y de hecho creo que va a ser una realidad creo que vamos a ver más adelante este juego empecé a mí me queda clarísimo de que este juego va a llegar a pc lo que es la segunda parte no la parte 2 dice acá lo mejor que existe con todas las actualizaciones anda perfecto historia y jugabilidad si vemos incluso algo que me llama mucho la atención aquí en pantalla chicos aquí aquí donde está si aquí veo el diseño recientes que son muy positivas apenas son 636 pero las generales que son variadas esto significa que aquí hay una gran cantidad de reseñas negativas unas 21 mil 558 chicos y este juego se lanzó el 28 de marzo se lanzó prácticamente a principios de año chicos wow el año prácticamente se está acabando muchachos ya estamos básicamente en la recta final de año en el año 2023 se ha ido volando mi gente se ha ido volando vamos entonces a sting debe vamos a sting debe a ver qué tal vamos a ver si sting debe nos proporciona verdad un poquito de cómo va más o menos el juego de que tantos usuarios están jugando de momento al de las of us part 1 empecé a mí me interesa bastante ver cómo va la salud del juego en cuanto a popularidad de usuarios la última vez que revisamos era muy mínima la cantidad de usuarios que lo estaban jugando en el último vídeo que hice y vamos a ver acá segundo segundito aquí aquí donde está segundo muchachos disculpen estoy teniendo acá muy bien perfecto vamos a ver aquí a ver cómo lo encontramos de las de las of us duele de momento ahora mismo hay unos hay 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 unos mil 87 usuarios en este momento más o menos es la media exacta de las personas que lo están jugando en este momento hace unas 24 horas y esto asumo que porque fue el fin de semana no sábado pleno sábado lo estuvieron jugando unas mil 448 y su último gran pico fue hace cinco meses casi cuando salió de unos 36 mil 400 prácticamente los da si nos guiamos de los datos de steam debe esto nos dice chicos que el juego está prácticamente muerto solamente hay mil 87 usuarios por una parte es entendible porque entiendo que ya mucha gente o ha devuelto el juego o se lo ha pasado simplemente ya mucha gente se ha pasado el juego lo han dejado y aparcado ya lo incluso me imagino que hasta lo han desinstalado ya porque sabemos que muchos de estos juegos especialmente el de las of us no es que tenga una jugabilidad tampoco muy muy amplia este es este es el tipo de juego que tú te los pasas así disfrutaste bien la experiencia te gustó excelente chulísimo pero una vez que lo desinstalas es muy difícil que lo vuelvas a reinstalar porque es un juego ya tubular totalmente lineal totalmente scripteado en todo y no ya o sea no hay más tú te lo terminas y no hay más y de momento pues bueno sorprende bastante no 1087 usuarios en steam el juego yo de momento yo acá responsablemente digo me atrevo yo a decir que este juego está prácticamente ya muerto en este ya este juego vendió lo que tenía que vender y mi pregunta es para ir finalizando ya este vídeo chicos para ir finalizando mi pregunta es la siguiente que tantas actualizaciones les seguirá dando iron galaxy o un audi doc a este juego a mí me llama bastante bastante la atención porque hemos visto que con el paso del tiempo el ritmo de las actualizaciones de este juego ha ido bajando ha ido descendiendo recordemos que en los primeros meses o las primeras semanas lanzaban una actualización semanal o quincenal ahora mismo se está tal se están tardando un mes y tanto casi dos meses en el mente o sea lo que es el ritmo de las actualizaciones en mi opinión ha estado súper 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 lento ya no es lo mismo y obviamente esto yo lo avisé en vídeos pasados le pasó lo mismo que con el star wars y fallen older ya prácticamente no están saliendo actualizaciones de esos juegos porque porque ya la empresa está viendo que el juego sigue vendiendo bastante bien si el producto vende bien si la gente aparentemente en el plano comercial está conforme por cómo va el juego a nivel comercial pues ya las empresas no se van a preocupar está en en estar lanzando tantos updates y más para un juego como vuelvo y digo que es totalmente tubular esto tú te lo pasas disfrutaste te gustó la experiencia por supuesto puede ser un juego muy difícil de volverlo a retomar y esto no solamente pasa con muchos de los títulos de sony esto pasa con infinidad de títulos de otras compañías son juegos con historia bueno yo recientemente me pasé el bramble que los recomiendo muchísimo bramble está en game pass se lo pueden descargar es un juego cortito se lo pasan en un sábado un domingo o en un fin de semana es muy chulo muy muy bueno el juego y oye y es un juego que yo cuando lo desinstale ya yo me lo termine como lo desinstale es difícil que lo vuelvan a instalar eso pasa con muchísimos juegos chicos sobre todo juegos de estas características pero esa es mi pregunta esa es mi duda que tanto que tanto seguirá iron galaxy lanzando actualizaciones de este juego ya que vemos que con el paso del tiempo las actualizaciones de este juego del de la software 1 en pc tardan aún más en llegar ya no es lo mismo que antes ya en la velocidad de las actuales de las actualizaciones de este juego perdón sigue bajando ya no es igual y yo creo que va a llegar a un punto en el que no olvidó ir a dar el anuncio inminente de que este juego ya no va a recibir más actualizaciones lo digo porque este juego hoy supuestamente según la unidad según ellos ha vendido bastante bien están muy contentos con lo que es el desenvolvimiento comercial de este juego y realmente yo no creo no creo que este juego le quede mucho de actualizaciones yo creo que ya por lo menos a finales de año inicio del que viene yo creo que ya no olvidó le va a dar ese ron total a este juego sobre todo si ya por ahí se confirma no la llegada del de la software 2 empecé y me imagino que el equipo de naud y doc va a enfocar todo lo que son sus esfuerzos bueno a que este juego se lance esperamos que en las mejores condiciones no pero bueno chicos eso es todo no les alargo más el contenido de hoy estas han sido las novedades de este parche 1.1.2 del de la software 1 empecé yo sigo haciendo estos vídeos sigo haciendo los vídeos del de la software porque sé que a muchos de ustedes les gustan estos contenidos de hecho mucha de la gente que en mi canal realmente mi canal sufrió una explosión en cuanto a popularidad y fue gracias a los vídeos del de la software 1 empecé así que sé que hay un gran público ahí detrás que realmente espera con muchas ansias estos contenidos y yo le doy muchísimas gracias a todos por el apoyo gracias por las suscripciones por lo que son los likes los comentarios en cada vídeo especialmente en este del de la software 1 que sé que va a tener bastantes comentarios lo veo ahí venir lo voy a venir así que voy a estar ahí pendiente y responder pues los mensajes que estén más chulos no lo que lo que tengan más interesantes así que nada mi gente cuídense mucho sigan pasando un excelente fin de semana y una vez dicho eso bye bye